Hoy en Planeta Spring, Natural Running, toda una filosofía, sentir el asfalto, correr sin amortiguación. Analizamos estas zapatillas que cada vez están más de moda, aunque los hay que prefieren correr descalzos. Daremos la vuelta al mundo haciendo deporte de la mano de un auténtico aventurero. Apolo Esperanza nos cuenta sus hazañas y sus próximos retos alrededor del planeta. En nuestra sección de clubes visitamos Moncada para conocer a los integrantes del club de Trail Outdoor y preparar con ellos las siguientes pruebas. Y nos colamos en la consulta del Dr. Joaquín Mas para contaros exactamente para qué sirve y cómo se hace una prueba de esfuerzo. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Lo primero en lo que nos fijamos hoy en el programa es en algo que está empezando a extenderse. Las grandes marcas comienzan a apostar fuerte y atención porque empiezan a temblar los sólidos cimientos y los principios del running. Se trata de correr con zapatillas sin amortiguación, de sentir el asfalto, de imitar lo que algunos dicen es la manera natural de correr del ser humano. El último paso en todo este proceso, correr descalzos. Radiografía hoy en Planeta Sprint del Natural Running. Está empezando a replantear muchos principios del running. Algunos defienden que es la manera normal y natural de correr, otros van más allá y creen que es la forma de acabar con las lesiones. Como eso no tiene una demostración científica total o absoluta hasta el momento, pues en teoría yo lo que pienso es que también hay que verlo desde un punto de vista un poquito romántico, no tan práctico. No hay nada de amortiguación. La amortiguación es el propio pie. Por eso se busca una determinada forma de correr, evitando entrar de talón y amortiguando todo con el pie. El talón golpea, sufre el impacto hacia la rodilla, de la rodilla pasa la cadera y de la cadera viene la información nerviosa, es decir, a las lumbares. La gente que normalmente tiene problemas de corredores, vienen por la cintilla y lo tibial, vienen dados de ese impacto excesivo. Cada vez son más los adeptos al natural running, sentir el terreno, utilizar calzado sin amortiguación o directamente correr descalzos. Históricamente estamos preparados para pisar descalzos. Yo no he visto en ninguna población que vaya descalza problemas de cintilla iliotibial, problemas de ayus valgus, lo que viene siendo el juanete del pie. Eso va dentro de nuestros genes. Nosotros nacemos sabiendo correr correctamente y la prueba está en que tú pones a cualquier niño corriendo una zapatilla plana y corre estupendamente. Y sin embargo luego nos ponemos una zapatilla que nos protege y lo que hacemos es atontar el pie. Lo que hablamos son de zapatillas que tienen cero diferencia, digamos, cero drop o muy poquita diferencia entre la parte de la zapatilla y la parte trasera. Esto lo que nos obliga es a correr de determinada forma, sería lo más parecido a correr descalzo. La diferencia principal y única es que con el running teóricamente tradicional, que llamamos tradicional, que solo existe desde los años 70, es que talonamos un poquito más. ¿Por qué? Porque las zapatillas nos dan la comodidad de poder hacerlo. El problema está en la estructura. Cuando pisamos con el talón, a nivel funcional, desde la pelvis, se generan unos desequilibrios porque no estamos preparados para pisar con el talón. Tendremos que desaprender lo que hemos aprendido cuando nos hemos calzado unas zapatillas y hemos empezado a correr mal y volver otra vez a reaprender. Y hay quien ha comprobado mejoras sustanciales en las marcas. De un año para otro, una diferencia de unos 5 minutos en un 10K, por ejemplo. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes. Al eliminar la presión en negativo, todos hacia adelante. Lo que tiene la Newton es estos salientes en el metatarso, que en teoría lo que te obligan es a pisar con él. Sabes que la amortiguación está concentrada en la parte delantera, no en la parte trasera. Había oído hablar de esta zapatilla, que es la Merrell Trail Club, y bueno, pues la verdad es que es una zapatilla que recomiendo mucho. Las ventas de estas zapatillas están creciendo de manera importante. Es evidente que se ha puesto de moda en los últimos 2-3 años. Es cierto que nos queda muchísimo todavía por llegar a niveles de otros países, como puede ser a lo mejor Alemania, donde la venta de estas zapatillas o el uso de estas zapatillas puede llegar incluso al 25-30% del total de la venta de zapatillas. Pero en los últimos años todas las grandes marcas tienen uno o incluso varios modelos enfocados al natural running. Después de haber leído el libro de Christopher McDougall, de haber oído hablar de los talahumaras, pues decidí construirme, bueno, fabricarme mis propios guaraches. La guarache, en teoría, es como se llaman las sandalias allí en México. Se habla en este libro de una tribu que vive en las barrancas de cobre y que, bueno, pues que ellos con sus medios, los medios que tienen lo que hacen es elaborarse sus sandalias para ir lo más natural posible, es decir, para dejar el pie lo más descubierto posible. Eso sí, hay que ser prudentes. Al principio es muy cómoda. Cuando empiezas a elevar los ritmos surge el tema de las ampollas. ¿Por qué surge el tema de las ampollas? Pues porque la suela esta no es especialmente adecuada, es un trozo de caucho. Las sensaciones es lo que nos va a dar si podemos hacer un kilómetro más o menos. Debemos escuchar al cuerpo. Nosotros sí que creemos en el beneficio de este tipo de calzado, siempre bien utilizado y sabiendo cómo se debe de gastar. El caso un poquito más complicado lo tenemos con el cliente que viene de correr con una zapatilla con máxima amortiguación, una zapatilla de entrenamiento y se interesa por el natural rango. Aquí sí que es donde la tienda, desde la tienda, debemos de hacer una labor un poquito más de prescripción y de formación al cliente. Que no es una disciplina que pretenda competir con el correr habitual, es otra disciplina. El mejor consejo para probarlo. Que sea atrevido, o sea, hay que ser atrevido en esta vida para todo. Sobre todo pues que tenga paciencia con la nueva zapatilla y que no sustituya directamente una por otra. Conozco gente que ha tardado casi un año en poder adaptarse a este tipo de zapatillas. Y como último objetivo de un natural runner... Bueno, quitarme ya la huaracha y poder ir descalzo. Con sus adeptos y sus detractores, lo que está claro es que el natural running ya se ha hecho un hueco entre los corredores. Cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar, el Tíbet en bicicleta, esquiando en Laponia, detenerse en carrera para contemplar el Machu Picchu... ...son solo algunas de las maravillosas experiencias que ha podido vivir nuestro siguiente protagonista gracias a sus retos y gracias al deporte. No os perdáis la historia de Apolo Esperanza. Hola Apolo, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí en Masías, muy cerca de donde vivo y nada, suelo venir aquí un día a la semana para trabajar algo de series, intervalos y hacer alguna transición también. Apolo, un deportista experimentado, te ha recorrido en muchas partes del mundo, gracias al deporte, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Empecé haciendo bici de montaña hace ya muchos años, me pasé al triatlón porque, bueno, pues no se me daba mal. Hice una Ironman ya en 2004, hace muchos años y llegó un momento que pensé que tampoco tenía mucho más sentido seguir haciendo triatlones de larga distancia y decidí llevar a cabo un proyecto... ...en el cual llevar a cabo varios retos desafíos en varios continentes y en varias disciplinas deportivas y, bueno, pues eso fue mi proyecto Geo5. Y ahora, actualmente, aprovechando esa experiencia para transmitir a deportistas, digamos, la capacidad de poder hacer este tipo de retos y la motivación para conseguir objetivos. Desde hace un tiempo entreno, pero entreno mucho menos. Ahora mi prioridad es la familia y también, sobre todo, divulgar los valores que he ido descubriendo en estos viajes. El deporte como vía para conseguir objetivos, cómo motivar a otras personas. Sí, provengo de la bici de montaña y suelo trabajar la parte técnica también porque, bueno, muchos deportistas cometen el error de algunos treletas de trabajar solamente volumen, solamente kilómetros. Yo estoy muy vinculado también por otras cosas a nivel profesional con el medio ambiente, me encanta la geografía y la verdad es que, bueno, pues estar en un medio natural es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces aprendes de alguna forma con el deporte a interpretar mejor el medio que te rodea, ¿no? Apolo, cuéntanos dónde estamos, porque creo que aquí practicas un poquito el tema de, ya la técnica un poco más de equilibrios, etc. Sí, seguimos en el mismo circuito, pero tiene una parte urbana y yo de forma esporádica, una vez cada 15 o 20 días, suelo introducir una sesión técnica, sobre todo de cara a trabajar coordinación, balances, equilibrios... ...y esto es algo importante y que se tiene muy olvidado, sobre todo de cara a practicar y entrenar un tricloss, ¿no?, donde la técnica es una parte importante en la prueba. Apolo, como buen triatleta, también la natación, ¿dónde la practicas? Bueno, en invierno siempre acudo a un par de piscinas, donde hago mis series de volumen y en cuanto empiezo a hacer buen tiempo me pongo el neopreno y me gusta nadar en aguas abiertas. Cuando no hay mucho tiempo, como hoy, pues me pongo el nadador estático nadatlon y me echo al agua y hago aunque sea 15 o 20 minutos de técnica o de resistencia. Apolo, estamos ya en tu casa, bueno, explícanos un poco en qué consistió tu primer proyecto, creo que se llamaba GeoFive. Sí, GeoFive es un proyecto, son cinco retos en cinco continentes y sobre cinco superficies distintas. El primero de los desafíos es el cruce del Estrecho de Gibraltaranado, después atraveso el Atlas en bici de montaña y posteriormente subo al Pico Teucal a pie. Realmente es un trialón transoceánico. Me encuentro subiendo al puerto de Abdulomar. Llevo 45 kilómetros en las piernas y más de 1.500 metros de desnivel acumulado. El segundo de los retos sería el Maratón de Nueva York, en el cual, bueno, pues conseguí mejorar mi marca de Valencia que estaba en 2,58. Atravesa los cinco distritos en este sentido, Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan. El tercero de los retos es en otro continente, en este caso Europa, y en otro elemento, el hielo, sería el cruce del Border to Border, que consiste en cruzar desde la frontera rusa hasta la frontera de Suecia, 500 kilómetros casi, en esquí nórdico. 85 kilómetros en los que nos tocará cruzar campos de hielo como el que tenéis enfrente. El siguiente de los desafíos, pasamos a otro continente, sería Asia y sería el Trans-Tíbet-Himalaya. Una travesía de mountain bike desde la ciudad de Lhasa, en China, en el Tíbet, hasta Kathmandú, en el Nepal. Esto es el campamento base del Everest, esto es el Everest. Hoy he batido mi propio récord, he dormido cero horas. Este es el último puerto y estoy en el punto más meridional del Tíbet. Y el último de los desafíos sería en otro elemento, el aire, otro continente, Oceanía, y otra disciplina deportiva sería, en este caso en el aire, el cruce de Laponia volando en parapente en tándem. Y Apolo, el segundo proyecto que tienes entre manos y que está a punto de salir en el libro, ¿en qué consiste? El segundo proyecto es GeoRunning, y en este proyecto llevo a cabo ocho maratones en ocho ambientes completamente distintos del planeta. El Ártico, la sabana, el desierto, el bosque lluvioso. Y el último, en la selva alta, sería el maratón de Machu Picchu, donde acabé mi proyecto y donde acabé venciendo la carrera. Con entrenamientos lo que hago es que luego los paso al ordenador y, bueno, pues analizo ritmos cardíacos, perfiles, etc. Todo eso se ve muy bien aquí. Y lo que hacemos es que después calculamos los desniveles acumulados de las pruebas, etc. Desde los lugares más poblados del planeta hasta los más remotos, como puedan ser el Tíbet, siempre hay una ocasión de aprender de alguien, de personas. Y ahora mi objetivo es, como veis en las imágenes, divulgarlo. Yo no me lo quiero quedar para mí mismo, lo que quiero hacer es difundirlo, difundir los valores que he ido aprendiendo en estos años, en estos desafíos. Apolo, ¿cómo combinas la vida deportiva con la vida profesional? Bueno, pues desde muchos años he estado vinculado con la internacionalización, con el comercio exterior. Me formé en Estados Unidos, posteriormente he estado trabajando en temas de exportación durante mucho tiempo. Ahora lo hago de forma, digamos, como consultora desde casa. Alterno esta actividad también con la de organización de eventos deportivos. Sí, ahora tenemos el Tricross Benaheber, es un triatlón modalidad de sprint. Apolo, ¿y combinar la vida profesional, la vida deportiva con la vida familiar? He intentado de alguna forma que mi familia fuese partícipe. Me he llevado a mi mujer a aquellos retos donde he podido, a mi hija también, la pequeña esta todavía no, porque tiene solamente diez meses, que son mi razón de vivir cada día. Bueno, Apolo, ha sido un placer compartir este día contigo. Pues nada, el placer ha sido mío, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría regalaros un ejemplar de la vuelta al mundo en cinco retos. Mi obra, mi libro, que habla de deporte, de aventura, pero también de desafíos, de cómo afrontarlos. Y nada, me gustaría regalaroslo para que lo sorteéis entre todos vuestros seguidores de Planeta Spring. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.